mira 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 qué pedazo de postre he preparado hoy además queda cremoso cremoso mira qué blandito a que apetece probarlo pues te sorprenderás aún más cuando sepas que se hace con sólo cuatro ingredientes y es que hoy preparo un postre de coco realmente delicioso hola golosones mirar qué maravilla tengo aquí espero que puedas apreciar también hasta el corte un postrazo que además se hace con sólo cuatro ingredientes que no necesitas llevarlo al fuego ni al horno ni lleva gelatina ni lleva huevo vamos una auténtica maravilla así que espero que la disfrutes un montonazo que con este postre triunfa el seguro vamos a por ello para preparar esta maravilla sólo necesitas cuatro ingredientes como te he dicho antes que son 600 mililitros o tres tazas de leche condensada 300 mililitros o taza y media de leche de coco 300 gramos de coco rallado seco que son dos tazas y un poquito más y un tercio y además dos paquetes de galletas en mi caso rectangulares que son unos 300 gramos y como ves ingredientes sencillos si no consigues leche de coco podrías hacerlo también con otro tipo de leche no pasa nada y ahora voy con la crema que se prepara en un momento mirar cojo un recipiente amplio y coloco dentro el coco rallado seco y aquí añado la leche de coco en el centro he hecho un huequito y añado aquí la leche de coco ya te digo que si no obtienes leche de coco puedes hacerlo con otra pero coco rallado más leche de coco combinación de sabor ganadora bueno añado también la leche condensada ahí está y todo esto lo voy a mezclar súper bien y ya está no necesito más con esto ya tengo la crema preparada y es una crema de más deliciosa solo darle vueltas con una cuchara o con una lengua de repostería a que es fácil bueno le voy a ir dando vueltas así rapidito y enseguida te enseño la textura de cómo queda mira a ver queda humedecido queda pastoso ideal para usarlo como capa entre galleta y galleta eso sí las galletas también te recomiendo que las mojas esto es opcional y yo las voy a mojar también en leche de coco como he comprado dos latas me han sobrado ciento y pico mililitros que los voy a aprovechar para esto para mojar en él las galletas que como ves son normales y corrientes de las alargadas porque voy a utilizar un molde de esa forma colocó la galleta bien mojadita sobre el recipiente que en mi caso tiene 20 centímetros de ancho por 30 de largo y colocó aquí las galletitas el objetivo es cubrir casi toda la superficie así que vamos poniendo una al lado de otra hasta cubrirlo todo como ves las de las esquinas les corto un pedacito el truco para que este postre quede realmente perfecto es currarte un poco las galletas es decir como las colocas para que cubran toda la superficie con una capa si hace falta cortar alguna esquinita pues se corta eso es normalmente estos recipientes tienen las esquinas curvas por eso las esquinas suele ser interesante cortarlas un poquitillo para que la galleta asiente bien y quede planita aplaste un poco con los dedos y me aseguro de que queden pegaditas al fondo y ahora a cubrir simplemente con la crema que acabamos de preparar hay que poner bastante cantidad para cubrir toda la superficie pero eso sí con una capa fina aquí no buscamos capas de un centímetro de grosor ni muchísimo menos simplemente una capa fina que cubra todo el fondo y que apenas deje ver las galletas esa es la cantidad justa mirar con una lengua de repostería si la tenéis se aprovecha un montón porque no se pega tanto el producto y así lo puedes estirar un poco más fácil venga ya tengo casi casi todo preparado me queda esta esquinita nada más perfecto y qué hacemos ahora pues muy fácil la respuesta es sencillísima seguir con el mismo proceso exactamente igual hasta acabar nuestra cremita así que cogemos galletas las mojamos las vamos colocando hasta cubrir toda la superficie y a las de las esquinas les cortamos un cachito para que nos quede la forma perfecta venga otra galleta más por aquí como siempre aquí imaginación al poder podéis hacer la forma que queráis y también podéis utilizar otro tipo de galleta quizás con sabor a limón a vainilla lo que te guste también te recomiendo un día probar con galletas de cacao que la combinación con coco también es súper deliciosa una vez colocada la capa te imaginarás que toca hacer lo mismo claro que sí colocamos mezcla de coco y vamos a estirar nuevamente exactamente igual que antes y aprovecho este momento para recordarte que es un momento maravilloso para suscribirte al canal y activar la campanita así siempre estarás al día de todas las novedades que tenemos en el canal que últimamente son un montón recuerda que ahora además de nuestro nuevo vídeo todos los miércoles y todos los sábados también preparo unos resúmenes que llamo la serie los mejores tres donde recuerdo las tres mejores recetas con algo en común un ingrediente por ejemplo así que ya tenemos nuevo vídeo también todos los lunes espero que os guste un montón una vez cubierta la capa de crema pues nada como veis yo sigo con lo mío otra capa de galletas recién mojaditas si no tienes suficiente leche de coco puedes hacer mezcla simplemente coges parte de leche de coco y parte de leche normal y mezclar tranquilamente dándole unas vueltecitas también humedecerán las galletas igualmente y le dejará un poco de tonillo de sabor no es mala jugada tampoco así que recordarlo puedes utilizar leche normal puedes utilizar leche de coco puedes hacer mezcla de ambas lo que más cómodo y más práctico te resulte venga última capa de crema y yo creo ella lo tengo estiro esta parte de aquí también y tenemos toda la cremita gastada y toda la superficie rellena de crema rica rica otra cosa buena que tiene este ingrediente es que al enfriar queda todavía más fresquito y sabe aún mejor así que este es un postre que refrigeraremos en la nevera pero no sin antes decorar que se decora súper fácil simplemente soltando un poquitillo de coco rallado por encima esto al moverse un poco hará que quede totalmente uniforme y liso por arriba y no da buen resultado y como ves se hace en un momento y lo que es mejor sin dificultad ninguna colocar el coco menearlo y al final mira qué superficie queda parece que ha nevado sin ser navidad una cosa súper rica nos cogemos y vamos con esta bandejita a la nevera o refrigerador para adentro aquí tengo yo el huequito reservado lo vamos a tener dentro un mínimo de tres horas aunque es un postre maravilloso para preparar de un día para otro eso como queráis pero al menos tres horas de frío necesita para que todos los sabores se eleven a su máxima potencia luego que te queda disfrutar nada más así que vamos a desmoldar y a disfrutar de un pedacito te recomiendo que utilices un cuchillito para cortar y también lo pases por el borde así desmoldará más fácil y quedará más bonito vamos a retirar este pedazo y mira las capas del interior qué maravilla el interior siempre es lo más importante como en las personas y aquí te lo enseño mira qué maravilla cremoso delicioso y seguro que más de uno está teniendo envidia y quiere ser el dueño de la mano que domina este tenedor para que esto se convierta en realidad ya sabes ponte manos a la obra y a disfrutar lo que como es se prepara en un momento con cuatro ingredientes nada más queda cremoso rico fresco sorprendente y se puede hacer en cualquier momento anímate a preparar lo que estoy seguro de que vas a disfrutar pues el vídeo ya se está acabando pero no voy sin probar una cucharadita de esto contigo mira capa de crema galleta capa de crema galleta esto tiene pinta de estar súper bueno sorprende muchísimo queda con sabor a coco con penetración eso que notas tú que el coco llega y llega pero a la vez todo cremoso yo creo que al humedecerse tanto la galleta une todo el sabor y es que es una crema maravillosa de verdad tienes que probarlo si te gustan los postres de coco este puede ser perfectamente tu preferido queda increíble y en mi casa el coco gusta mucho pero seguro que en la tuya hay algún sabor que marca mucho así que dime aquí abajo en los comentarios cuál es el sabor preferido en tu casa y así voy conociendo ideas mientras te lo piensas un pedazo de vídeo vaya pintada que no te has suscrito todavía no sé a qué esperas es gratis pulsa aquí y lo puedes hacer además activas la campanita y así siempre estás al día de todas las novedades y aquí abajo mi canal de recetas saladas